¿Cuánta falta me haces? Si te has fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas venir Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Gracias por ver el video